bienvenido una vez más a the opinion club pasamos rápido la noticia la vicepresidenta del partido demócrata en minnesota quien una vez llamó a desmantelar e incluso abolir la policía recuerdan en 2020 bueno pues resulta que esta señora recientemente fue atacada violentamente por una pandilla de juveniles y además le asaltaron el carro que les parece aquí tienen una foto delante y aquí tienen una foto del después ustedes recuerdan que minnesota precisamente estuvo en el ojo del huracán en 2020 después de los sucesos de george floyd y estuvo caliente el tema de abolir la policía esta señora fue una de las activistas que más énfasis hizo en ese movimiento aquí por ejemplo tienen algo que ella dijo en 2020 con respecto a esto vamos a desmantelar el departamento de policía de mineápolis díganlo conmigo desmantelen el departamento de policía de mineápolis para preguntarte algo señora mía que tú crees que va a suceder si hay menos policía en la calle a menos policía que es lo que es lo que se va a hacer más es tan difícil entender eso para la gente de izquierda por eso mucha gente dice que la derecha es partido del sentido común el sentido común pero qué pasa con muchos de estos políticos que ellos se creen que ellos son invulnerables que ellos son intocables por supuesto que ya puede salir llamando a que desmantelen la policía porque ella tiene seguridad personal ahora el ciudadano común no tiene esos mismos beneficios pero sucede también que a veces cuando vivimos muy alejados de la realidad la realidad vira para atrás y te da un golpetazo por la cara y en este caso parece que no fue uno solo y ustedes dirán por qué la furia por qué la furia como que por qué la furia cuando sucedieron estas cosas todas las personas que tenían dos dedos de frente sabían que eso era una estupidez lo que esa gente estaba hablando y mira ahora como vino a morderla por atrás tres años después es como quien dice que en la vida nadie se va sin pagarla ok ok llamaste a la familia después que sucedió lo que sucedió llamaste a la familia llamaste al doctor no llamaste a más nadie a la policía no la llamaste hay otra cosa ya que estamos porque todo esto tiene que ver con el movimiento de black lives matter y todo eso que sucedió cuando de george floyd una curiosidad que me da a mí por pensar de qué raza eran los atacantes no sé se podrá decir ahora miren qué interesante lo que ella dice cuando la denuncia dice mírame a la cara recuérdame cuando estés pensando en apoyar a la gente que dejan suelto a los juveniles fuera de la custodia para estar rapiñando por las calles en lugar de cogerlo por los crímenes que han cometido ahora queremos meter a la gente presa ahora queremos meter a la gente presa tú te acuerdas lo que pasó comprarle por supuesto tú te acuerdas tú estás enfrente de aquello cuántos edificios quemados cuántas estatuas tiradas por piso cuántas propiedades públicas y privadas destrozadas cuáles de esas personas están en prisión hoy mismo sin embargo la gente que fueron a protestar en el capitolio el 6 de enero se puede decir eso en youtube hay o no sé pero es decir como quiera y que pase con este vídeo lo que va a pasar ahora tú quieres tener a la gente presa ahora tú quieres tener a la gente presa pero en 2020 cuando black lives matter estaba haciendo terrorismo y quemando la ciudad a esa hora nadie de ustedes quería ver esa gente presa esa gente específicamente para ustedes no era un problema esas son las cosas que pasan cuando uno se piensa que está por encima de los demás y por eso muchísima gente reaccionó como reaccionó en 2020 y no le importa absolutamente nada que a esta señora la de pasados y probablemente muchos de ellos hasta se alegren y es entendible y es completamente entendible criticable por supuesto pero entendible esto fue una vez más de opinión club si les gusta el vídeo compártelo suscríbete dame un like y nos vemos la próxima entrega ah